Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Betty Villalba y paso por aquí para saludarte y para responder a una gran pregunta que me hicieron todo este fin de semana. Betty, ¿yo puedo ser terapeuta angelical? ¿Será que es para mí una opción? ¿Tengo esos dones? ¿Será que soy capaz? Es la pregunta que me llovió este fin de semana porque, como saben, estamos con muchos cursos en oferta por el Buen Fin y uno de los cursos que estoy poniendo con un 50% de descuento es el de Certificación Experta Maga Angelical para convertirte en terapeuta angelical. En consecuencia, demasiadas personas quieren saber si están calificadas, si realmente pueden llevar a cabo esta tarea. Y mi respuesta es sí. Si tú sientes ese cosquilleo en el más profundo de tu ser, te encantan los ángeles, te llaman los ángeles y deseas de todo corazón poder servir a los demás, Déjame llevarte de la mano, permíteme llevarte de la mano para que tú puedas conocer cómo se hace una terapia angelical, en qué consiste servir a los demás, cómo puedes descifrar las situaciones más intensas en esa otra persona, activando tu intuición de una manera increíble. Este es un megaprograma en donde no solamente vas a convertirte en una terapeuta angelical, perdón, sino que vas a canalizar esa energía. Estoy un poquito mormada por el tema del cambio de clima. Y déjame decirte que el tema que voy a darte, aparte de canalización, es registros akáshicos, es poder tener el conocimiento de lo que es un reiki angelical trabajando con 12 chakras. Me encanta esto, me encanta, me encanta, porque es combinado con todo lo que es el cosmos. ¿Tú sabías que cada uno de tus centros energéticos tiene una correlación con un planeta único? Eso se estudia en Reiki Park, Prime Angelical Reiki. Y todo eso va a estar incluido en este gran programa que estamos iniciando el 11 de enero y estamos terminando en abril. Entonces, son 36 horas de intensidad que te van a llevar a un profesionalismo único y exclusivo. Quiero invitarte a que me envíes un WhatsApp para que yo personalmente pueda hacer una comunicación a lo mejor vía teléfono o a lo mejor en audios de WhatsApp para aclarar absolutamente todas tus dudas. Me encanta que estés súper interesada en servir a los demás, siendo una gran profesional, una gran terapeuta angelical. No sé, estoy tan emocionada con este programa porque hay una sorpresa muy grande que cuando tú te contactas conmigo a través de un audio o a través de una llamada telefónica, yo voy a entregarte este gran, 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 uy, que me hace todo así, 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 este gran secreto, esta gran sorpresa que tengo para ti si te animas a ser parte del equipo de Mystical. Soy Betty Villalba. Namasté.